Yo te le ganaba todo Y te alejas de mi vida Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Por el mundo si te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Así arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Pero tú, que me has dado Falsas promes en el corazón Pero tú, que me has dado Golpeando mi corazón Golpeando mi corazón